Bueno, me han dicho que están trabajando, están en eso, están trabajando, y yo vengo siempre aquí al cuartel a hablar con mi general, vengo y hablo con el teniente de burgo, y otro general ahí que es bien amigo mío, que ellos me han dicho a mí que ellos están trabajando en ese caso, por eso más yo estoy un poquito, no es que estoy bien, pero por lo menos tengo esperanza de que esos criminales, asesinos, lacras, me hayan, porque el daño fue a mí que me lo hicieron, porque yo estoy, mire, que es muerta en vida, mi hijo no se merecía esa muerte, mi hijo era un hombre de trabajo, un hombre de bien, un hombre que nada más se preocupaba por su mamá, que todo lo que él trabajaba era para su mamá, él trabajaba muy bien ahí en su gimnasio, mi hijo no era de problema, mi hijo no era de vicio, mi hijo era un hombre, un hombre servicial, un hombre que era que todo el mundo me lo quería. ¿Qué espera usted de las autoridades? Yo espero de las autoridades que ellos pongan, canten el asunto y que ellos ven con esos criminales. ¿Qué tiempo hace de la muerte? Ya van para tres meses, el 16, hoy mismo yo voy para el cementerio a ver mi hijo, mi hijo no se merecía esta muerte que me le dieron, porque ese que me le hizo ese daño a mi hijo, seguramente que no tiene madre, no tiene madre, porque si ella pensaba en su madre no me hubiera hecho ese daño tan grande que me hizo a mí y a mi hijo, porque yo no creo que él, ese tipo tenga corazón, porque yo lo digo, yo soy madre y tengo a mi hijo colgado de mi corazón y cada momento y cada segundo y cada instante, cada lágrima que yo derramo, yo espero que él lo pague y que se entregue, le pido que se entregue porque a él como quiera lo van a agarrar. ¿Cómo se llamaba su hijo? Me siento orgullosa porque mi hijo era un hombre de trabajo, que no era un delincuente, mi hijo era un hombre de bien, un hombre de la sociedad, no lacra.